Quiero cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás, ahí me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Quiero cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Suave, 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 suavecito Porque si no estás, ahí me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Y llegó, y llegó Y llegó, y llegó Luisito, cara Suave, 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 suave Pero Menal Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, eso El hombre que es como el oso, el tema feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre que es como el oso, el tema feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre que es como el oso, el tema feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre que es como el oso, el tema feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso Y mami yo te quiero, mami yo te quiero, te digo la verdad mi corazón se desespero Mami yo te quiero, mami yo te quiero, te digo la verdad mi corazón se desespero El hombre que es como el oso, entre más feo, más sabroso Por eso a mi no me importa que tú seas tan horroroso El hombre que es como el oso, entre más feo, más sabroso Por eso a mi no me importa que tú seas tan horroroso Ay el hombre que es como el oso, entre más feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que esto sea tan horroroso El obreso, el oso, entre más feo, más sabroso Por eso a mí no me importa que esto sea tan horroroso Di mami yo te quiero, mami yo te quiero Te digo la verdad, mi corazón es desespero Mami yo te quiero, mami yo te quiero Te digo la verdad, mi corazón es desespero ¡Uy! 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 Si me preguntas el ritmo que yo bailo Yo te contesto al Latinoamericano Chacucha El ritmo que se baila Chacucha El ritmo que se goza Chacucha El ritmo que se baila Chacucha El ritmo que se goza Chacucha 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 Se escucha, se escucha, se escucha El ritmo que se baila, se escucha El ritmo que se goza, se escucha El ritmo que se baila, se escucha El ritmo que se goza Puro sabor Puro talento del barrio, compadre ¡Ey! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sabroso! Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo te contesto a latinoamericanos Si me preguntan el ritmo que yo bailo Yo le contesto a latinoamericanos Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, chacucha, chacucha Chacucha, el ritmo que se baila Chacucha, el ritmo que se goza Chacucha, el ritmo que se baila Es el ritmo que se goza Son de barrio Y nos fuimos Como anoche Como anoche Se fue Para que sigamos Y quedó